Música El uso y disfrute de cada uno de los ciudadanos, de los visitantes que vengan a nuestra ciudad, sea cual sea su condición física, psíquica o movilidad reducida. Como ya sabrán, este ayuntamiento presentó una propuesta que quedó entre las cuatro finalistas de un concurso a nivel nacional, denominado Porta con las Barreras, donde participaron 14 municipios españoles y que un jurado experto valoró las propuestas, no solamente teniendo en cuenta lo que era el proyecto en sí, la adecuación de este espacio de una forma accesible, sino que también valoró todo el trabajo desarrollado en los últimos años por el Ayuntamiento de Lidl en materia de accesibilidad con ese plan municipal de accesibilidad que se ha elaborado y se ha llevado a cabo en los últimos siete años. Finalmente, gracias al apoyo de la ciudadanía, porque al final la última fase tuvo que ver con esa votación popular que hizo que la propuesta ganadora fuera Linares y queríamos agradecer de nuestra parte del Ayuntamiento de Linares, por un lado, de forma individual, a cada uno de esos 8.104 votos que hicieron que Linares fuera la propuesta ganadora. En forma general, también agradecer a muchos colectivos, y a lo mejor me dijo alguno, pero voy a nombrar a algunos de los que desde el momento cero, desde que empezamos a arrancar este proyecto, estuvieron ahí apoyando al Ayuntamiento de Linares en materia para llevar a cabo este proyecto. Por un lado, agradecer a la Asociación Manantial, que trabaja con Personales de Incapacidad Física Orgánica de Linares y Comarca, a nivel provincial, a la Asociación Ginense de Closimúltiple, a CAVI, a la Asociación Fibromialgia, a la Asociación del Club Deportivo de Minosport, la ONCE, CAVIAS, a las asociaciones de vecinos, a la Asociación Colectivo de Proyectos Rayanes, a la Asociación 28 de Febrero, a la Prensa también, que nos apoyó mucho con esa promoción en redes sociales y a nivel general en todos los medios de comunicación. Y también agradecer, como no puede ser de otra forma, a las instituciones que de alguna forma han hecho posible esto, han empezado esa iniciativa y han hecho que esto realmente sea también una realidad, que están aquí presentes, como el Novartis, FCC, Santa Col, la Sociedad Española de Neurología y Federación Española para la Lucha contra el Escribirse Múltiple, y de agradecer en general a todos los que habéis puesto vuestro granito de arena para hacer este proyecto realidad. Sin más, como hay intervención, os voy a ceder la palabra, van a ir cada uno de los representantes, expresando el trabajo y lo que se va a realizar en estos dos siguientes meses. Así que le cedo la palabra a Juan Pablo Medino, que es el director de marketing de FCC. A continuación, Josep María, de parte del jefe, editor jefe de Santa Col, señora Monserrat Roy, responsable de la Fundación Escribirse Múltiple de España, y a Tango Bar, que es el Departamento Médico de la Unidad de Neurociencias de Novartis. Y a lo que le finalizará el acto. Luego, para terminar el acto, el acto de primera puesta, tendrá lugar ahí abajo, en la entrada de la estación. Muchas gracias. ¡Madre mía de mi vida! Es un placer desde FCC, y representando a FCC, estar aquí con todos ustedes para poner en marcha un proyecto como el que nos ocupa, tendente a eliminar barreras arquitectónicas que harán la vida más feliz a aquellas personas que, desgraciadamente, tienen problemas de movilidad. FCC, desde el primer momento que Novartis, que es el impulsor del proyecto, le propuso integrarse en esta iniciativa, integrarse para hacer lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es obras, y hacerlas además en un entorno que va a colaborar, que va a contribuir a mejorar, por un lado, la vida de las personas, y por otro lado, a dotar a este Ayuntamiento de una instalación que facilite la vida de esas personas. Ver este salón de actos así, ver a la gente con la ilusión que acomete y que acoge un servicio, una actividad de este tipo, es de verdad un verdadero placer para un representante de una empresa como FCC, que muchas veces está demasiado alejada de la sociedad. FCC, como gran constructora, como gran empresa de servicios, lleva ya unos años intentando acercarse a esa sociedad con políticas de proximidad y con políticas de responsabilidad social corporativa que nos permitan, y estoy diciendo algo que es obvio, devolver a la sociedad eso que la sociedad nos da, y nos da ahora menos, porque sabéis que todo está en crisis, pero esperemos que entre todos juntos salgamos de esta situación en la que estamos. La obra es una obra sencilla, pero no por eso es una obra menos importante. Nuestra gente, la mayoría de los cuales están aquí acompañándose en este salón de actos, la van a hacer con muchas ganas, con mucha ilusión, y yo diría que quizá por un especial empeño, por ser la obra de la que se trata, a pesar de que se trata de cambiar un pavimento, de instalar un mobiliario urbano, es decir, es una obra sencilla, insisto, pero la sencillez técnica que tiene la obra no le quita ni un ápice de valor a la complejidad sentimental que tiene, por lo que va a representar. Así que quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Linares por daros la oportunidad de ser nosotros los que ha dado la obra, por supuesto a todos los votantes que han seleccionado a Linares como proyecto ganador de la iniciativa Corta por las Barreras, y espero que sea una iniciativa que sea la punta de lanza de otras muchas en este sentido. Muchas gracias a todos. Gracias. No sé si muchos de ustedes la conocen, pero es una empresa chiquitina de Barcelona que tiene el honor de estar al lado de estos monstruos como son FTC o Mino Valdis, cumpliendo yo creo que una labor social muy importante, es hacer el espacio urbano más agradable para todo el mundo, más accesible y en definitiva dar valor a espacios urbanos. Llevamos 25 años intentando mejorar el espacio urbano a través de nuestros elementos urbanos, como digo, somos una empresa comparada con estos grandes monstruos, pues chiquitina, pero llevamos 25 años luchando y últimamente luchando mucho más que en años pasados. Yo creo que es un proyecto, bueno, pues lo han escogido muchísimas personas, un proyecto emblemático y hemos intentado poner algunos elementos que sean, pues, respetuosos con el medio ambiente y, sobre todo, aptos para el máximo de gente posible. Nuestra filosofía es hacer elementos reciclados, reciclables y aptos para el máximo de gente posible. Si un elemento lo pueden usar desde niños hasta personas con ciertas dificultades, pues para nosotros será un éxito, es nuestro reto. Y yo creo que los elementos que se han escogido para este proyecto cumplen bastante con esta función. Materiales, reciclados, reciclables, digamos, con consumos energéticos justos y, naturalmente, que sean aptos para todo el mundo. Nada más, simplemente dar las gracias y repetir que para nosotros es un honor estar aquí en Linares haciendo, contribuyendo a mejorar una vez más un espacio público. Muchas gracias. Aplausos Yo soy Montserrat y vengo en representación de Escrosis Múltiple España porque hoy no nos puede acompañar nuestra presidenta, que hubiera estado encantada de estar aquí con ustedes por otro compromiso profesional que tiene hoy por la noche. Y no podría llegar y volver a donde tenía que estar. Bien, pues, primero de todo, agradecer muchísimo la posibilidad de estar aquí hoy. Saludar a los concejales. Agradecer a todas las empresas que han dado la posibilidad de que este proyecto se ponga en marcha. Agradecer también a las personas que han colaborado porque creo, por lo que me han ido contando, que ha habido mucha implicación de muchas personas que están representadas aquí en la provincia de Jaén por otras asociaciones y, bueno, en especial me gustaría saludar a todas las personas afectadas de Escrosis Múltiple que hoy nos acompañan, que están aquí, y todas aquellas personas que van a poder ser, pues, partícipes también de este proyecto pudiendo tener una ciudad más accesible y pudiendo gozar de todas aquellas posibilidades que esta remodelación permitirá para que en el fondo podamos tener todos, gozar todos de mayor autonomía y plenas posibilidades de ser autónomos. Este es el objetivo fundamental que basa la inquietud para poder llevar a cabo proyectos de esta índole. Creemos, desde Escrosis Múltiple España, que es una organización nacional que lucha, trabaja, de forma muy implicada, muy consciente, por las grandes dificultades y por los grandes retos que aún hoy tienen las personas que tienen una enfermedad como la Escrosis Múltiple. Para nosotros es un compromiso diario apoyar, crear, dinamizar aquellos proyectos e iniciativas, ya sea a través de nuestra propia acción, pero también aquellas que salen de compromiso por parte de empresas y ciudadanía, que de alguna manera lo que hacen es solidarizarse con las personas que tienen más dificultades y que hoy más que otros necesitan el apoyo de las organizaciones políticas y de las redes sociales que pueden impulsar que la vida de ellos, de esas personas con más necesidades, pueda ser cada vez mejor. En este sentido, solo quería subrayar que estamos muy satisfechos de que este proyecto ya sea una realidad. Hoy es la primera piedra, es que el proyecto es ya una realidad. Y agradecer de nuevo a las empresas Novartis, FCC, que han colaborado desde el principio con mucha ilusión para que este proyecto sea una realidad. Y muchas gracias de nuevo al Ayuntamiento por permitirnos estar en este espacio tan agradable, tan bonito y que me gustaría visitar la ciudad con muchísima más tranquilidad para que me enseñen todo lo que tiene, lo que esconde. Seguro que es hermoso. Gracias. Vamos a ir un poquito más allá de lo que es nuestra vida diaria, que es desarrollar fármacos innovadores para pacientes con enfermedades complicadas y que nos gustaría prevalecer. Y como parte de nuestros pacientes tiene sus problemas de movilidad, pensamos que hacer cualquier actuación que mejorara las barreras arquitectónicas iba a ser algo muy positivo. Pero nosotros hacemos fármacos. Con lo cual, teníamos ni idea de cómo hacerlo. No teníamos el expertise. Entonces, realmente nos acercamos a dos grandes empresas que recibieron muy bien la idea y que nos permitieron poner en marcha este programa tan bonito. Realmente lo primero que teníamos eran dos muy buenos socios de viaje. Y luego nos faltaba una buena acogida. Decíamos, bueno, nuestra idea es muy buena, tenemos muy buena gente que nos va a ayudar a desarrollarla. Pero eso no le interesa a nadie más. Realmente cuando recibimos unos 25 proyectos, dijimos, estamos en el buen camino. De esos 25 proyectos, esos 12, nos ayudaron a elegirlos por los grandes técnicos y también personas muy implicadas en la arquitectura. La señorita Aguilabue, Rovira Veleta, que había hecho la accesibilidad de toda la milla olímpica en Barcelona. Y realmente, de todos esos 12 proyectos que cumplían con todas las características que habíamos propuesto, florecen 5. Y otra cosa que también pensábamos que era muy importante era darme por ciboto al pueblo. A las personas que estaban formando parte de esas ciudades en las cuales habíamos recibido esa gran idea. Y realmente enhorabuena, porque si hoy estamos aquí, con mucha ilusión, todos nosotros es por vosotros. Porque vosotros decidisteis apoyar una idea que va a mejorar la vida de todos. Yo tenía un profesor, y se lo comentaba antes de empezar, que me decía, no te engañes, Ana, donde hay una rampa, sube cualquier persona. No hace falta que tenga ningún problema de movilidad. Una rampa siempre sea elegida por toda la población. Por señoras con carritos de niños o con personas realmente con movilidad reducida. Lo que ha sido un poquito el germen de la idea. Pero muchísimas gracias a todos, porque realmente, siendo todos vosotros, hoy no estaríamos aquí. Muchísimas gracias. A ver, sigue. Si estamos aquí es por el mundo. Por supuesto, vuestra idea de cooperación de distintas empresas con una finalidad común. Y el compromiso de este ayuntamiento, que está, lógicamente, por... Esto tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Ni más ni menos. La concepción ante la vida, una filosofía de vida, por lo menos, y un convencimiento, que yo creo que es genérico, a todo el mundo, ¿no? Sea cual sea su ideología política. O sea, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Luego, después, la capacidad de esfuerzo, la voluntad, la capacidad de sacrificio, todas esas cosas son las que tienen que diferenciarnos. Pero, a priori, todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y si eso lo llevamos a un Estado de derechos, la Constitución, los derechos fundamentales y demás, por supuesto, los deberes, las obligaciones, a veces se nos olvidan. Pero lo que sí es cierto es que en concreto, quien tenga una discapacidad del tipo que sea, que por tanto reduce su capacidad para hacer lo que los demás, por tanto, su movilidad reducida, aquí se pueden hablar de muchas terminologías, pero todos sabemos a lo que nos referimos. Nosotros, con mucho cariño, con mucho ánimo, cogimos este proyecto, nos animamos cuando vimos que habíamos sido seleccionados, pero si estamos aquí, por todos los que están aquí, y los que no están aquí, incluso los que son de aquí, pero están fuera, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, allá donde estén, hay gente que va a votar desde América. Quiero decir que que ha sido la movilidad, nunca mejor dicho, el movimiento de todo un pueblo. Que además, como resultaba gratis y ganábamos, nos arreglaban y no tenemos que poner nada, nos arreglaban un espacio que lógicamente siempre viene bien. Sobre todo porque el ejercicio aquí es de integración doble. Primero porque facilitamos la integración de las personas en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Y segundo porque integramos los espacios urbanos, que ya está bien, trocito que tenemos ahí de parque, que nunca en algún tiempo lo hemos utilizado, lo tenemos como, y precisamente con vegetación autóctona, una maravilla, y se lo damos al paseo. Y comunicamos el paseo y le damos esa dimensión, ya lo iréis viendo conforme voy a ir avanzando la obra, y sobre todo el acceso a nuestro centro de interpretación de la minería que estará ahí mientras no tengamos la mina visitable y la situación económica nos permita terminar con ese proyecto que tenemos allí, como todos sabéis, en la futura 32, a la salida de Linares en la carretera. Y ese ejercicio de integración doble es el que yo quiero señalar, bien para la ciudadanía, bien porque ganamos un espacio importante en nuestro núcleo principal, que es nuestro paseo de Linaresjo, y con las características arquitectónicas de este edificio, que como decía, es bastante agradable, a su mañana no será tan agradable, tenemos pleno que lo hacemos aquí por la tarde, será menos agradable, pero no es igual agradable, y nos comprometemos a enseñar el tema de nuestra ciudad, que allá verán las cosas que tiene y que tiene que enseñar, y de hecho nosotros nunca lo habíamos considerado especialmente turísticos, porque éramos mineros, mecanúrgicos, y no habíamos pensado en que Linares podía ser algo turístico, nos lo vamos ya precisamente porque se ha ido planificando, se ha hecho un trabajo serio con rigor, que no solamente podíamos ser o convenzarnos a nuestro turismo que podíamos ser turísticos, además de vender nuestras magníficas tapas que hay en Linaresjo, es que teníamos un patrimonio que además está por descubrir, en ese mosaico que tenemos en Cátuló, ese sí quiero que lo veáis, que van a aparecer en los libros de historia y es bueno que lo veáis antes de que aparezca incluso en los libros, y de esto estamos muy orgullosos porque además lo hacemos también con la voluntariedad de muchísima gente, y eso a mí me lo orgullece como gobernante de esta ciudad, como ciudadano de Linares, que consigamos algo porque hemos hecho piña y yo quiero lanzar un mensaje, lo mismo que hemos entre todos conseguido esto, sumando, sumando, por tanto multiplicando, nunca restando ni dividiendo cuáles nos tenemos que afrontar o tenemos que afrontar nuestra crisis de esa manera. A menos de lo que tengamos que esperar de las instituciones y otras administraciones, por supuesto, como compromiso expreso y por la competencia que tiene cada cual, pero el trabajo, el esfuerzo de un pueblo unido es tópico, eso de un pueblo unido jamás será vencido, pues sí, es que de la manera que se puede enfrentar a la situación que hay y coordinar y sumar todos esos esfuerzos de un pueblo que es trabajador y demás. esta es la muestra de que todos juntos podemos, no solamente para ganar en el cupo, sino para otros pereceres que son más imprescindibles y desde los primarios y prioritarios, por supuesto, están primero. Por lo tanto, simplemente me queda reiterar las gracias, vamos a ponerla, ya estamos la urna y demás y yo estoy impaciente por ver cómo queda eso porque ya os digo, ganamos un espacio al que le tenía yo muchísima ganas, pero personal, porque siempre les digo a los míos, mira que pedazo de parque que tenemos ahí cerrado porque no lo disfruta la gente porque tampoco había aquí previsto un proyecto comercial dentro de esta parte de aquí que en el momento como es natural no se va a hacer por la situación que hay ahora mismo en España y más allá y ya os digo que vamos a ganar probablemente. O sea, que gracias por vuestro esfuerzo, gracias por vuestro apoyo y si vais que de camino hay algo más que hacer por aquí ya que estamos subiendo las voluntades ampliamos un poco la obra que se supone que yo me... Nosotros ponemos la barbañera si es preciso. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis hecho posible esto y esto es la labor de un pueblo pero no se nos olvide que hay otra vez por tanto. Gracias y salud para todos. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.